La cocina mexicana durante años ha vinculado a la población con sus tradiciones, cultura, historia, biodiversidad, identidad y cohesión comunitaria. Por tal motivo, desde el 2010, la cocina mexicana es considerada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Pero se han preguntado el por qué fue reconocida por la UNESCO? Estos son algunos de los motivos. Conserva técnicas de preparación prehispánicas, como el comal, el metate y las ollas de barro, así como la cocina de brasas. Es una cocina que se ha transmitido de generación en generación. Integra y conserva varios ingredientes prehispánicos, que son producto de la fusión entre la biodiversidad y la diversidad cultural de México, dentro de los cuales encontramos el uso del maíz y el chile, fundamentales en los banquetes prehispánicos. Y hablando del chile, ¿qué ha sido y será importante en nuestra comida? Se venden más de 100 distintos tipos de picante. También emplea el chocolate, alimento fundamental en la civilización maya, utilizado en diferentes tipos de platillos y bebidas. México aporta al mundo una gran cantidad de productos con denominación de origen calificada, como el mango ataulfo de Chiapas, tequila, mezcal, café de Veracruz, charanda y café de Chiapas. La cocina mexicana ha ido de la mano con las diferentes celebraciones del país, como el Día de Muertos, el Día de Reyes, la Candelaria, la Cuaresma, el grito de independencia por mencionar algunos. Ha rebasado fronteras. Y en cuanto al refinamiento, la cocina mexicana compite con la cocina francesa, española e italiana, por su abundancia y sabores fuertes. También ha fungido como atractivo turístico. La Secretaría de Turismo publicó un acuerdo en el que se estipula la creación del Consejo Consultivo de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, que busca desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país, fortalecer la cadena de valor productiva en las cocinas tradicionales y promoverla como atractivo turístico. El país cuenta con más de 515 mil restaurantes, y tres de ellos entre los mejores 50 del mundo. Por eso y más, la cocina mexicana ha sido reconocida a nivel mundial, ya que es una manifestación viva, representativa de la humanidad por su antigüedad, continuidad histórica, cargada de símbolos, originalidad de sus productos, técnicas y procedimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!